Hola, ¿cómo están amigos? Espero estén bien. Este es el videíto de embarazo que a muchos de ustedes, ahora me estoy reponiendo un poquitito y empezando a hacer los videos. Disculpen mi ausencia, pero estuve muy enferma, estuve grave y realmente pues no podía hacer videos. Como pudieron ver mis otros videos, los videos que puse, estoy muy mala, me estoy tratando de reponer, estoy tratando de sacar los videos poco a poco y preguntas que me han hecho, lo voy a hacer con tiempo, nomás quiero que me den un poquito de tiempo para poder contestar todas sus preguntas a como me lo preguntan. Casi ahorita ya puedo hablar un poquito más claro, no se me escuchaba bien bien lo que era mi voz, estoy en tratamiento en mi casa ahorita, se preguntan muchas, ¿cómo estás? ¿cómo está su embarazo? ¿mi embarazo está bien? Esto no afecta, bueno, obvio, tiene que afectar mi embarazo también porque lo tengo dentro de mí, ¿no? Pero realmente, esto es de mi respiración y cosas así, me afecta más a mí, ¿no? Mi embarazo está bien, hoy en día cumplo 15 semanas y ya saben cuántos días, ¿no? Yo el día de ayer le voy a hacer el video de embarazo, pero como necesitaba tener un poquito más de detalle, para esas personas que luego me preguntan cosas, quería yo esperar, mejor hablar con mi doctor. ¿Qué me está pasando? No he sangrado aún, estoy muy bien por ese lado, sigo tomando, ahorita no estoy tomando vitaminas ni hierro por lo que me pasó con lo de la bronquitis y del asma crónica y la influencia, tengo influencia, tengo esta enfermedad que está matando a la gente, me cambio de clima y cosas así, yo estoy en Estados Unidos, acá está bien frío, hay momentos, le digo que luego se pone bien frío, por eso luego me ven haciendo mi video con la suera puesta, con mi suéter puesto, como le digan ustedes, realmente acá está el clima bastante frío, de momento está bien, yo tenía a mis niñas enfermas primero, después fui yo, pero yo tengo problemas del asma y realmente casi me da un paro cardíaco acá en mi casa, mis cosas así, disculpen también cuando estoy haciendo mis videos que tenga que estar tosiendo o que tenga que estar como en mi garganta porque realmente todavía no estoy preparada para estar haciendo videos, pero lo estoy haciendo porque muchas personas se preocupan por mí, otras personas no han podido dar con mi Facebook, pero amigos, sigue siendo Solecito Jiménez, tengo un arco iris en la portada y sigue siendo la misma foto, no entiendo por qué no me encuentran, ahorita que estoy haciendo esto para que me busquen, traten de buscarme bien, nomás ponganlo así Solecito Jiménez y me pueden encontrar, realmente no veo el por qué no me encuentran muchas personas, este es lo que así, así me llamo, tiene este y tiene esa foto para todas esas personas que me quieran agregar, Solecito Jiménez, no tengo nada, no he cambiado nada, está la misma foto, igual también necesito notificar quiénes son, obvio no acepto, no agarro luego, luego la solicitud, ustedes saben muy bien, muchas de ustedes porque me faltaron el respeto, se ponen a mandar mensajes privados, insultando y cosas así, no quiero, esto es privado, ¿no? pero prácticamente ahí podemos poner, bueno ahí puedo poner un ejemplo que no puedo hacer un video, puedo poner qué pasa conmigo, qué me está sucediendo, cosas así que sean rapidito, que puedo mandar como nota, lo puedo hacer ahí, y ustedes también que me quieran mandar mensaje privado, que me quieran preguntar cualquier cosa privado, me lo pueden hacer también igual ahí, con gusto, ¿no? De mi embarazo todo ha estado bien, tengo 15 semanas y 2 días el día de hoy, 15 semanísimas y 2 días el día de hoy, no estoy tomando mis medicamentos, las vitaminas ni nada de eso, porque estoy tomando ahorita lo de la, me dieron, aparte de la pompa que estoy usando para el asma, lo estoy usando la máquina, aparte estoy usando unas pastillas que para el corazón y el asma, para volverme a abrir los, los, ¿cómo se llama? No puedo decir eso en español, los bronquios, ¿no? Porque si hablan los bronquios, aparte de la, de esa, muchas personas me preguntan, ¿no te afecta eso con tu embarazo? No amigos, no me afectan porque me están dando medicina bajo lo que es, habíamos muchas mujeres que estamos embarazadas, que sufrimos de asma, y yo tienen medicamentos para las mujeres que están embarazadas, que tienen asma, que necesitan algún tipo de, estas son unas de las cosas que, te pido que me disculpen porque voy a estar, o sea, es continuamente, y no estaba preparada, pero muchos de ustedes están desesperadas, no importa amiga, los videos así, te necesitamos para poder hablar, sí, yo no me molesta, mientras menos yo hable mejor, pero no importa, por ustedes lo hago y me esfuerzo a hacerlo, ¿no? Y ya estoy un poquito más bien, que la voz se me oye más clara, estoy más, más, más mejor, ¿no? Bueno, mañana voy a ir con el cardiólogo, con el especialista de asma para ver qué tal, espero que mañana no me digan que me puedo quedar porque me estoy sintiendo otra vez igual, anoche yo pude dormir otra vez, la respiración, yo tengo la máquina, como pudieron ver en el video, tengo máquina, tengo medicina, pero yo tengo que usar, se preguntaron, bueno, muchas personas me dijeron, ¿cuántas veces vas a usar la máquina? Bueno, la máquina la tengo que usar exactamente, me dijo el doctor, cuatro veces en el día, si es posible, cuatro o cinco veces en el día, lo que pasa es que quieren que se me destapen los, los, ay amigos, estas cosas no las puedo decir muy bien en español, para que se me destapen, porque tengo mucho como, en vez de que uno tose o que carragé y lo bote, yo no puedo hacerlo, por más que yo trato como de carragé, para botar el carcajo, ¿no? o como le llamen ustedes, no sé cómo le llamen, yo se me queda adentro, eso fue lo que me afectó más, se encerró todo ese catarro adentro, y pues eso me ayuda a sacarlo, me entra más claro, pero anoche de que nomás use la máquina, dos veces tarda para estar en la máquina, duró casi de que se acabe la cosita esa de la máquina, tengo que durar casi una hora para que se acabe eso, entonces pues es un poquito incómodo estar casi tantas horas puesta en la máquina, yo sé que es necesario, pero igual también estoy usando mi pompa de la boca, pero ese casi no me está sirviendo, lo que me sirve es la máquina, la que lleva hasta por adentro, esa es la que me está funcionando, y hoy ya me metí como tres veces en la máquina, por eso es que les había dicho ayer que iba a hacer un video, iba a hacer varios videos, pero esto me está cogiendo mucho tiempo, porque casi una hora para que acabe el líquido, para que se salga el líquido, y pues ya poderme quitar de la máquina, hasta que no se quite el líquido de la máquina, no me puedo quitar, son prácticamente casi como una hora amigos, y es un poquito frustrante, porque tengo que estar acostada en mi cama, me tengo que poner la máscara, y estar ahí, estar ahí, quiero ir al baño, pues la máquina está conectada a la luz, es conectada a la luz, no puedo estar, tengo que esperarme, y pues es un poquito, pero tengo que hacerlo, ¿no? ¿Cómo voy con mi alimentación? Mi alimentación está pobre amigos, bajé bastante peso, a mí parezco que estoy así, bajé bastante, creo que de la fiebre, y todas las cosas que me dieron, pues bajé demasiado, me espero, y no, con el tiempo recuperarme un poquito, y comer otra vez de vuelta, mañana voy a preguntarles, si puedo seguir tomando mis vitaminas, porque también estoy un poco preocupada, porque no estoy tomando mis vitaminas, porque estoy tomando demasiada medicina, de la que me dieron ahora, lo tengo que tomar, y tengo que, para que se me limpien más, y espero que mañana, no me vayan a decir nada, porque me empezó otra vez la tos, como les dije anoche, no puedo dormir, pero creo que porque eso fue, porque dejé de usar la máquina, como es, porque si la uso, como la tengo que usar, se me va la tos, la tos más, 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 más me empieza en la noche, es como los dolores, cuando usted tiene dolor, le empieza en la noche, cuando tu cuerpo está más relajado, y cosas así, mañana tengo cita, como les digo, del cardiólogo, y del asma, del especialista, para ver cómo todo va, esperemos en Dios, pues que esté yo un poco más mejor, para que no me tengan que meter ese tubo, ese tubo es insoportable, en mi boca, me tiene un tubo bien grandote, para que me dieran un cien, yo iba a morir amigos, toda la medicina está controlada, para lo que yo estoy embarazada, por ese lado, que tiraron, entonces, todo está controlado, por los doctores, por ese lado, no hay problema, no siento nada, no tengo nada, lo que es de ninguna queja, así como del embarazo, al contrario, todo está bien, yo, paso ahora esta cosa, supuestamente, me tenían que poner la inyección, de las piedras, se acuerdan, y me enferme ahora, realmente, la doctora no quiere ni hablar, de nada de esa cosa, por ahora, hasta que, hasta que mi presión, esté bien, yo creo que también tenía la presión alta, la otra semana, por eso cuando yo fui a mi cita, me dijeron, la doctora, tú tienes la presión, o sea, no se puede, realmente, no te pueden poner una inyección, si tu presión no está controlada, primero, lo primero que le chequean a uno, tiene la presión alta, no se puede, realmente, uno riesga también, que le dé un paro cardíaco, a uno que le estén poniendo cosas, entonces, ellos se aseguran primero, no que todo esté bien, una de las cosas, que yo le iba a decir, que yo iba a mencionar, hay que cuidarse mucho, amigos, que a veces, cuando uno no se da cuenta, las cosas le pasan a uno, y más si uno vive, en Estados Unidos, hay muchas cosas, que la comida está contaminada, que cosas, que fruta, que cosas así, después que yo salí con estas cosas, amigos, ahora se ven en la noticia, que hay gente que están, que han muerto dos personas, de la influencia, de los mismos que yo tengo, la influencia, bueno, ya no tengo ya eso, yo tenía mi máscara, ya está, pero yo apenas, me estaba empezando, pero porque me estaba empezando, porque los pulmones, se me estaban cerrando, y al yo no poder respirar, era un paro cardíaco, con eso, y además, como tenía un poco de gripa, se convirtió todo ahí, y se volvió influencia, pero fue lo bueno, que yo fui rápido al hospital, y pues nomás, con una inyección, sobre el suero, ya, y como dos, tres pastillas, me dieron para eso, realmente yo no tengo nada, si yo tuviera esa enfermedad, más avanzada, me hubieran dejado más tiempo, en el hospital, y no me iban a dejar venir a mi casa, porque yo también tengo hijos, yo le puedo pasar eso, eso se pasa, con toser, con lo que usted se agarra la boca, así, eso es bien delicado, después que yo salí del hospital, amigo, ha visto ahora, personas en la noticia, saliendo, que dos niñas murieron de eso, donde quieras, se está mirando ahora, eso de la influencia, oh my, yo digo, Dios mío, wow, si yo hubiera sabido eso, antes yo me hubiera cuidado más, y es que yo casi no salgo, yo siempre me la paso acá, la única vez que yo, yo digo, voy a la tienda, a comprar, o a recoger a mis hijos a la escuela, pero eso también lo están trayendo los niños de la escuela, porque mandan a otros niños, los otros padres, mandan a sus hijos enfermos, con tos y cosas así, yo realmente prefiero no mandar a mis hijos, si sé que tienen tos, o que algo se puede contaminar, yo no, yo hasta pedí permiso, una semana de la escuela de mi hija, para que ella fuera a recoger, como yo tengo una niña, que va a la escuela, a kindergarten, yo mandé todavía, a mi hija, que se quedara acá, mi hija llevó las pruebas, que yo estoy enferma, igual también no puedo estar sola, tengo que estar con alguien, mientras me vea, otra vez el cardiólogo, y el especialista, para ver que todo esté bien, porque como lo mío, iba a ser un ataque, realmente no quieren, que yo esté sola, hasta que el doctor me vea, y que diga que todo está bien, mi hija llevó los papeles a la escuela, hablé con la consejera de la escuela, que pues mi hija, pues para que me vea a mí, vaya a llevar a mi hija a la escuela, yo no quiero contaminar, o que le pase otra cosa, lo mío no es contaminación, ahora ya no tengo nada de contaminación, pero es un decir, le dieron el permiso, y son muy buena gente, en la escuela de mi hija, y realmente pues ella, la que va a dejar a mi hija a la escuela, la va a recoger, y por esa semana está conmigo, mañana va a ir conmigo a la cita, el día de hoy fue, a recoger su tarea, para que le dieran, que le hiciera aquí en la casa, realmente por ese lado, tengo muy buenas personas, que están al lado mío, que me apoyan por ese lado, que saben que estoy sola, y que la enfermedad que yo tengo, y cosas así, que no es un relajo, y obvio, yo llevo una documentación, o sea de las cosas que me pasaron, y por lo mío, imagínense, yo estaba aquí durmiendo, y mi esposo estaba trabajando, y nomás de momento, ese pum, imagínense, lo bueno fue que yo pensé, pum, me hizo, no, le voy a levantar, y eran como las 10 de la mañana, y lo levanté, y le dije, mija tengo que hacer esto, llamar a ambulancia, rápido, todo fue bien rápido, amigos, niña, ya empezaron a hablar, ellos son como cotorro, como ya empiezo a hacer este video, ya empiezan a hablar, pueden estar los más callados, y empiezo a hacer el video, y empiezan como cotorro, esos niños, les digo, voy a ver, qué pasa mañana, no se preocupen, amigas, yo les voy a estar haciendo saber, cada cosa que me llegue a pasar, tengo muchos videos, le pido disculpas, vienen preguntas sobre, sexualidad, que me preguntan, otras preguntas, de, cómo ponen el saclaje, cómo es el primer paso, cosas así, vienen muchos, muchos videos, que tengo que hacer, le prometo, poco a poco, quizás mañana, antes de que me vaya al hospital, le voy a hacer otro video, sobre, preguntas que me hicieron, va a ser, voy a hacerlo rapidito, antes de que me vaya al hospital, y después de ahí, pues ya hago el videito, de lo que, cuando yo regreso del hospital, ya le hago saber, cómo me fue mi cita, cómo está bien, que si, si no le voy a hacer saber, no se preocupen, amigas, este, no pude poner, les dije el día de ayer, que iba yo a poner, que iba yo a ponerle, las fotos, del hospital, cuando yo estaba en el hospital, pero realmente, no le pude poner, amigo, las fotos, no le pude poner, mira, ahí estaba yo primero, en el hospital, ay, no le pude poner, ahí estaba yo, que ya me iba a poner el tubo, ahí estaba yo el de, ay amigo, era insoportable, estaba en el hospital, yo ni me gusta eso, y ya no le pude poner nada, no le pude poner nada, porque realmente, eso cuando me dijeron, que yo tenía, esa enfermedad de la influencia, me pusieron máscara, y me iban a llevar, a la, este, estudios especiales, como un cuarto especial, solita, para poderme, darme tratamiento, no, pero, no le pude poner esas fotos, am, esperemos el día de mañana, a ver qué me dicen, no se preocupen, am, qué vas a hacer, am, este, yo les voy a avisar, no se preocupen, todo va a estar bien, eso espero, que mañana no me digan otra cosa, de todos modos, am, Dios es el único que sabe, de mi embarazo, me siento bien, am, tengo 15 semanas, como les dije, con dos días, am, no siento ahorita, mi bebé, quizá, porque no he tenido fuerza, o porque no he comido bien, puede ser eso, pero de hecho, yo estoy bien, y pues, no, no, no me siento, no he sangrado, que es lo más, de eso, ahorita ni para que se pongan, de saclaje, ni nada de eso, no voy a poder ahorita, incluso, se acuerdan, cuando yo les dije, que me iban a poner la inyección, la inyección, me la quisieron poner, porque un día, ese mismo día que fui, me dijeron que mi presión estaba alta, yo creo que por eso, está pasando muchas cosas, para que tengan mucho cuidado, si yo estoy bien, me lo van a llegar a poner, mínimo, me dan hasta las 20 semanas, lo más mucho, pero esperemos que mi salud, me recupere un poco mejor, para poder entrar a lo demás, porque, si tengo todo esto, y quererme poner eso, amigo, me voy a morir, y realmente, ellos no se van a aventar, a hacer algo que, un error, porque ustedes saben que, conmigo han cometido muchos errores, en los del hospital, y realmente, en ese mismo hospital, donde yo perdí a mi bebé, que fue ineligencia del hospital, allá fue que fui a parar ahorita, y me trataron muy bien, me atendieron bien rápido, no tuve que esperar, ni minuto en emergencia, y estaba lleno el hospital, y realmente, me trataron muy bien, me cuidaron muy bien, me dieron muy bien servicio, me dieron, la máquina que tengo, la máquina que yo tengo, me la recetaron, era una receta, y yo nada más fui, dejé la receta, en la mesa, me mandaron toda mi medicina, a la farmacia, toda la que yo tengo, me están poniendo cómodamente, me están llamando, avisándome, que si estoy bien, que cómo me vengo sintiendo, que cómo viene mi respirando, que tengo que tomar el tiempo, que como del pulso, y también chequeando, cada ratito, que cualquier cosa, que llame yo, que me pueden mandar, una enfermera, acá a mi casa, obvio, mi seguro lo cubre, pero realmente, que un hospital, te esté tan así, yo creo que por las cosas, que me han pasado, más que nada, y pues se le agradece, también a la gente, yo no tuve que esperar nada, amigo, me atendieron bien rapidísimo, ese hospital, estaba lleno, y miren, a mí, luego, luego, de una vez, a lo que fueron, me metieron el tubo, ese tubo, a mí me dejó un dolor, amigo, aquí, que eso, me tuvieron que meter un tubo, fue un tubo, que me metieron primero, pero después que ya, después respiraba yo bien del tubo, ya me lo, yo le dije, sáquenme esta vaina, porque hasta la saliva, me tenían acá como una vaina, de una manguera, una saliva ahí, y dije, no, 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 pero era necesario, porque necesitaba la respiración, hasta por adentro, o sea, que era necesario, amigo, no tengo ni fuerza, si supieran, trato de tomar mucho jugo, y de tomar agua, la comida, no tengo apetito, creo que de que, estuve así, yo creo que poco a poco, mi estómago, se va a adaptar otra vez, pero con tiempo, si trata de comer, ayer intenté comer algo, y me agarró diarrea, yo no sé si de que, mi autoestima, pues de que, yo no tenía nada, y de momento, quererle echar algo al estómago, me agarró bien feo, diarrea como agua, nada más fue una sola vez, no intenté más, y pues mañana, le voy a decir al doctor, para ver si es normal, quizás sí, porque yo no tenía nada, de mi estómago, como que me limpiaron, cuando yo llegué, entonces realmente, pues yo digo que eso también, me hizo ser así, pero mucha agua, como amarillo, amarillo, y agua, 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 pero porque yo traté de comerme, una sopa de pollo, y nomás me comí como, tres cucharadas, cuatro cucharadas, pero salió, como que luego, luego, tenía que ir al baño, no, eso es todo amigos, vamos a ver, qué pasa mañana, y pues no se preocupen, y voy a tratar de hacer, un videíto, quizás más tarde, me animé, y haga de la pregunta, pero no quiero estarme, esforzando mucho hablando, porque realmente, si me esfuerzo mucho, mañana me da miedo, que me vayan a dejar en el hospital, y si no mejoro, pues me van a poner, lo que es un tanque, de oxígeno, que voy a tener que estarlo cargando, donde quiera, que yo vaya hablando con ustedes, y voy a tener que ponerme, y yo no quiero usar eso, amigos, eso me, esa, esa cosa, me, 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 si este me fastidia, imagínese ese tanque, todo el tiempo, so, por eso que quiero estar también, relajada, y si, ahorita ustedes me ven, haciendo el video tranquilita, hablando detalladamente, porque digo, porque yo puedo, no se me han olvidado, ninguna de las preguntas, ninguno de los videos, voy a sacarlo poco a poco, y ya saben, aquí tienen una amiga, cualquier cosa, cualquier pregunta, ya saben, vayan a mi página de Facebook, privado, o acá, dejen un comentario, yo con gusto, cualquier cosa, que quieran saber, amigas, y gracias a estas personas, que se han suscrito a mi canal, espero que mis videos, les sirvan de ayuda, y cuídense mucho, si están embarazadas, abríguense bien, que el frío está bien feo, amigos, y pues, que Dios le bendiga, cada una de ustedes, y gracias a todas esas personas, que se preocuparon por mí, que andaban preocupadas, gracias amigas, y le agradezco de todo corazón, muchísimas gracias, wow, tengo muchas personas, que a mí me, yo no sé de que me querían tanto, yo las adoro más a ustedes, gracias, por estar preocupada, esas personas, que siempre me ponen, un comentario bonito, acá abajo, un beso, y que Dios me la bendiga, siempre, ya saben amigas, acá me tienen, tienen una gran amiga, cualquier cosa, no duden, de un comentario, lo que sea, para lo que le pueda ayudar, con gusto y con amor, estoy acá, cuenten conmigo, para lo que sea, que yo pueda ayudarle, lo voy a hacer, un beso, y gracias por todo, cada una de ustedes, su apoyo, sus comentarios, y todo lo que, todo lo demás, ustedes están de lo que me refiero, un beso, y un abrazo, cuídense mucho, cada una de ustedes, aquellas que están embarazadas, cuídense bastante, este frío, si está frío, yo sé que en México, no sé si está frío, creo que sí, creo que no, cuídense mucho, cúbranse bien, cuidado con lo que coman, la verdura, lávenla bien, las frutas también, amigo, cuidado con lo que uno come, no tomen en un mismo vaso, ya sea de un primo, de un hermano, no hagan eso, porque ahora está muy feo, la enfermedad, donde quiera que esté, cuídense mucho, un besito, y nos vemos el día de mañana, si papá Dios lo permite, se le quiere mucho, se le quiere mucho, nos vemos, bye.